El ex astro del baloncesto estadounidense Dennis Rodman viajará a Singapur para la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, confirmó el mismo hoy en su cuenta de Twitter. El ex jugador de 57 años dijo que dará su apoyo a sus amigos Trump y Kim porque lo necesitan. Rodman no forma parte de la delegación oficial de Estados Unidos. Trump dijo el jueves que Rodman no forma parte de las negociaciones y que no fue invitado a la cumbre. En los últimos años, el ex jugador de baloncesto viajó varias veces a Corea del Norte y entabló amistad con Kim. En el pasado también tuvo contacto con Trump, fue parte de su show televisivo, Celebrity Apprentice.